En el que me gustaría comenzar felicitando en persona a los verdaderos protagonistas de este acto, los integrantes del grupo Eleotropo Teatro, del que tenemos a dos integrantes aquí esta mañana por su montaje de la obra Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernández Gómez. Esta obra les ha hecho merecedores del premio regional y ahora también de este. Por eso quería aprovechar la oportunidad, estimado Juan Carlos, de agradecerle a la Fundación Coca-Cola, promotora del premio, su firme apuesta por el talento de los jóvenes en nuestro país. Y más con los tiempos que corren es también de alabar la apuesta decidida por el talento y por el mundo de la cultura y como alcaldesa de Cartagena, una ciudad que si por algo se caracteriza es por el movimiento cultural que se viene haciendo y que aún a pesar de la crisis sanitaria no nos resistimos y seguimos intentando hacerlo en el formato en el que podemos. Es cierto que cuando el pasado verano nos encontrábamos con la noticia de que el grupo juvenil de la Escuela Municipal de Teatro de Cartagena había conseguido este premio nacional de teatro, todos los que estamos aquí ahora nos llenamos de orgullo, de muchísima alegría, pero para Lara y Alfredo esto es mucho más que un premio. Es una prueba más de que su trabajo, su talento, su tesón y toda su dedicación están dando sus frutos. De que la Escuela Municipal de Teatro de Cartagena sigue estando más viva que nunca. De que sigue siendo, y con este acto se demuestra y con el reconocimiento a los premios, de que tiene una cantera inagotable de actores, de actrices, que triunfan en los escenarios no solo de Cartagena, no solo de la comarca, sino de todo el país. Pero este grupo, bajo la dirección de Lara Guillén, es que ya ha recibido otros premios güero. Por la obra Las Brujas de Salen, fase autonómica en la edición decimosexta, por Bodas de Sangre, también en fase autonómica en la edición número 15, y el Premio Especial Nacional a Mejor Dirección en su edición número 13. Si me permitís, voy a leer una carta que está dirigida a vosotros por parte de la Fundación Coca-Cola y que os leo. Estimadas chicas y chicos del Leotropo Teatro, Han pasado ya bastantes meses desde que el Jurado Nacional de los Premios Güero de Teatro Joven os eligió por vuestro trabajo en la obra Las bicicletas son para el verano, otorgándoos el premio a Mejor Montaje en la Categoría No Escolar de la decimosexta edición del concurso. Tuvisteis suerte de estrenar y disfrutar del aplauso del público, algo que se ha revelado como especial en este año tan atípico y marcado por circunstancias excepcionales. Nos alegramos mucho de que pudierais compartir vuestro esfuerzo y talento y poder haber sido testigos de ello. Teníais una propuesta sencilla, bella y comprometida que gustó mucho. Transmitimos de nuevo nuestra enhorabuena por el trabajo de los actores, equipo técnico, dirección y, cómo no, a la escuela que os apoya y mantiene el proyecto teatral año tras año. Gracias. Como sabéis, la mención especial conllevaba el disfrute del campus de teatro Coca-Cola para dos representantes del grupo. La experiencia de aprender y convivir con un montón de jóvenes con los que compartís vuestra pasión por el teatro. Sentimos muchísimo que las circunstancias del momento no nos lo pudieran ni antes ni ahora. No nos lo pudieran permitir ni antes ni ahora. Debemos seguir siendo cautelosos y responsables con el contexto, pero a la vez nos gustaría que tuvierais un recuerdo de la edición. Os enviamos vuestro trofeo, que ahora quiero que ahora cuando terminemos cojáis y lo celebremos con él en la mano. Vuestro diploma, que está dentro de la carpeta que hay aquí delante, del trofeo. Un regalo para el grupo de teatro, que es una máquina de humo y proyector, y así como un detalle para cada uno de vuestros compañeros y compañeras.